Ser hombre para mí es ser imperfecto. Ser hombre para mí es la lucha diaria para poder mostrar mis sentimientos. Yo no sé realmente lo que es ser hombre para mí, pero me ha tocado ser hombre y tengo que adaptarme. Ser hombre para mí es una dualidad entre ser hombre y ser mujer. Para mí ser hombre es una carga y un privilegio. Para mí ser hombre es exigencia.